Los españoles han cambiado sus hábitos a raíz de la pandemia. Así lo revela el estudio de vitalidad elaborado por la marca de Kiwis Cespri. La situación excepcional provocada por la COVID-19 ha hecho que aumente la preocupación por la salud emocional, la forma física y la alimentación. La pandemia ha hecho que los españoles nos preocupemos más por nuestra alimentación. Hemos adquirido buenos hábitos, como cocinar más y disfrutamos más cocinando, como incrementar nuestro consumo de frutas y verduras o picar menos entre horas. También han aparecido o han crecido unos malos hábitos, como por ejemplo saltarse comidas principales o desayunar solo un café sin ningún alimento sólido. El estudio muestra que las personas que desayunan con un alimento sólido tienen más vitalidad. Aunque el desayuno sigue siendo una asignatura pendiente para el 28% de los españoles, la encuesta pone de manifiesto que a la mayoría le preocupa tener una alimentación saludable. Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados, comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible y trato de alternar legumbres con carnes y con verduras, todo lo posible. Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados. Con el objetivo de poner en valor el desayuno, Cespri ha creado el Cespri Breakfast Club para animar a la gente a no saltarse esta comida y también a incluir al menos una pieza de fruta. Lo que queremos es ayudar y remarcar esa importancia de desayunar un alimento sólido por la mañana, como por ejemplo una pieza de fruta, como un kiwi, para ayudarte a afrontar el día con más vitalidad. La mitad de los españoles han sentido mucha incertidumbre y sentimientos como soledad o depresión durante la pandemia, por lo que ahora dan más importancia las relaciones con los demás. Pues en general la pandemia ha disminuido nuestra ilusión por las cosas, ha generado una fatiga pandémica a nivel general. Las personas se sienten física y mental, sobre todo mentalmente agotadas, con sentimientos de tristeza y ansiedad. Han sido muchos meses de incertidumbre y al final la incertidumbre y aprender a gestionarlo, que es algo que nos cuesta mucho, nos pasa factura a todos. El estudio concluye que las relaciones familiares se han mejorado y que la alimentación, uno de los pilares de la vitalidad, está cada vez más en la mente de los españoles. Gracias. 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 Gracias.